El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia con el miércoles de ceniza y que tiene fecha variable. Tradicionalmente comienza a partir del jueves lardero y acaba el martes siguiente, martes de carnaval. Esta celebración combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. Con esta base, este fin de semana se celebran en el municipio de Calamocha varias actividades en torno al carnaval. La primera de ellas se realizará en la localidad de Luco de Jiloca con distintas actividades desde primeras horas de la mañana. El Ayuntamiento de Calamocha colabora con la Asociación Cultural Zarragones haciendo una aportación. Entonces creemos que es una recuperación de una tradición muy interesante, que Luco de Jiloca es parte de Calamocha, que el Ayuntamiento también subvenciona esa recuperación cultural, que es cultura de todos nosotros al fin y al cabo. Y por eso no queremos hola para actividades y apostamos por esa celebración del carnaval tradicional en Luco de Jiloca. Por la mañana va a haber unas gincanas para los críos y motivándolos para que se disfracen. Para todo el mundo haremos patatas asadas con vino, que lo daremos gratis, siempre que nos deje el tiempo estar por ahí por la calle y luego ya por la tarde es el plato fuerte. A las cinco, más o menos cinco y media, habrá una actuación. No decimos qué, una especie de teatro, bueno, algo por la calle. Y luego a las siete y cuarto lo importante es la salida de los zarragones. Bueno, zarragones de todos los personajes, que es donde interesa que venga la gente y será lo más visto en toda la fiesta. Para ello, a partir de las siete y cuarto de la tarde harán sus apariciones los zarragones, los dioblos y las madamas ricas y pobres por las calles de Luco de Jiloca, llenando de simbología y fiesta esta tradición pagana. Cada uno sale de un sitio diferente, se visten como grupos y salen todos a la vez y luego pueden ir por las calles viéndolos, incluso pues tomando que tenemos dos puestos o un sitio, pues un pequeño bocata, un pequeño tentepié, y en el otro lado unas pastas y un moscatel, o sea que será vistoso y les animo desde aquí a que vengan todos los que quieran, serán bien recibidos. Y para concluir, la vela da una cena y posterior disco móvil para todos los asistentes en Luco de Jiloca. Por otro lado, los bares de Calamocha organizan un concurso de disfraces por sus locales y la nota predominante la pone la Peña de la Unión, la Sociedad Cultural y Deportiva y el Ayuntamiento de Calamocha, que celebrarán los carnavales con una verbena en las inmediaciones del recinto ferial de la localidad, con alrededor de mil euros en premios. No se realizó el año pasado, este año la recuperamos y habrá una verbena abierta para todo el público en el recinto ferial de Calamocha que organizamos conjuntamente con la Peña de la Unión. Habrá grandes premios, habrá premios hasta un total de mil euros repartidos en distintas categorías y sí que me gustaría incidir que el desfile de disfraces es a las tres y media de la noche. Hemos buscado esta hora, pues un poco pensando en la gente que tiene un disfraz más elaborado para que llegue en condiciones a ese desfile de disfraces, para que la gente a lo mejor que sí que le gusta salir un rato pero tampoco está hasta las seis de la mañana pueda ver ese desfile de disfraces y también para que los más jóvenes que a lo mejor se tienen que retirar antes puedan asistir a ese concurso de disfraces. Entonces, como digo, desfile de disfraces a las tres y media. Sí que pedimos una inscripción previa, que puede ser esa misma noche en la propia institución ferial, pero sí que necesitamos saber quién va a participar en ese concurso de disfraces. Deberán inscribirse antes de las tres y media y deberán estar en el recinto ferial antes de las tres y media porque las tres y media comenzará el desfile. Los premios se repartirán entre el primero que recibirá 500 euros, el segundo 300 euros y el tercero 150 euros. Además de otros dos premios, uno a la originalidad y otro a la mejor puesta en escena, que recibirán un jamón y un lote de embutidos cada uno. La verbena estará amenizada con DJ Ligiano y os recordamos que se realizará en el interior del recinto ferial de Calamocha, organizada por el Ayuntamiento y la Peña de Unión. Un día frío, pero para pasarlo en grande alrededor de amigos y portando tu mejor disfraz.